1, 2, 3, pico, figura, lanzo la mano, en 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, pico, 5, 6, 7, opción 1, voy, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, pico, opción 2, y 1, 2, 3, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con música. ¡Gracias! 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 Con tus condiciones ya no escribo más canciones y te olvido sin guardar el recor. Aquí, soledad en mi habitación, dando un cuadro sin color, a la lisa que te paces. Esta testigo del dolor, con mi imaginación, con la pena en sus amantes. Yo le diría que no solo me te olvidaba, no me entendía lo que me quedara. Tu te convierta, me diste y cubrido, y me sale por la droga hasta conmigo. Yo te tenía más equivocada, que no te amara, que se rego en mi cara. Yo te voy a dejar más que buscar, sin ti quería irlo con tus caras. Por la noche, chichis, por la noche, tus sentimientos. Tu te convierta, me diste y cubrido, y me diste y cubrido, y me diste y cubrido. Y me diste y cubrido, y me diste y cubrido, y me diste y cubrido.